Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Y ahí te va chiquitita mamacita, y ya sabías cómo era yo Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, y aceptaste ser y amarte Ahora andas asustada, por la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adoyarte, y escogiste un mal momento Hoy te alejaste de mí, porque estoy comprometido La que se queda a la quiero, y la que se va al olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor le brinda un suspiro Ahora andas asustada, por la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adoyarte, y escogiste un mal momento Hoy te alejaste de mí, porque estoy comprometido La que se queda a la quiero, y la que se va al olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor le brinda un suspiro Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, y aceptaste ser mi amante Sabiendo quién era yo, y aceptaste ser mi amante